¡Woo! ¡Woo! ¡Dude a llevar a la tarpita ¡A la tarpita de ruedas! ¡Vamos, vamos alagrarnos! ¡Vamos, vamos a dejarlo! ¡Dude a llevar a la tarpa en canina! ¡De esta pancita para bajar, en la avión! ¡Dude a llevar a la tarpita, en la encontrar la tarpita! ¡Dude a llevar a buscar a la tarpa para bajar! ¡Esperación de nuestrasivas en la tarpa! ¡Me duele! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Vamos, ya está! ¡Vamos, ya está! ¡Vamos, ya está! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!